Hola muy buenas a todos bienvenidos estoy con MarioKar8 y bueno vamos a hacer la copa champiñón en 100 centímetros cúbicos, bueno ya sé que 100 centímetros cúbicos es un poco una mierdecilla pero bueno estoy empezando a jugar, de hecho es la primera partida que juego en 100 centímetros cúbicos así que vamos a ver qué tal se da y nada he cogido a Yoshi. Bueno esta ya me la he pasado por el 50, muy fácil y cabal de 50 a ver con 100 me cuesta mucho ok y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, gente, pues nada, lo dejo aquí y bueno, voy a ir subiendo de vez en cuando hago mi diete. Me esperaré un poquito a llegar a los 200 centímetros cúbicos, que supongo que será lo que mole, ¿no? Lo interesante. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día en otro video. Venga, hasta otra.